Las declaraciones públicas reiteradas en las últimas horas de parte de un soldado del ejército que en posición de afrenta y de apronte sale nerviosa y desesperadamente a intentar amenazar al presidente Evo Morales en un contexto de crisis económica, social, política e institucional muy profunda por la que está atravesando el Estado Boliviano. Después de escuchar al soldado, estoy absolutamente convencido de que Evo Morales va a ser el próximo presidente. Hagan lo que hagan y digan lo que digan de nuestro país. Es decir, ha llegado al extremo de la desesperación el régimen de turno, en alianza con los sectores conservadores y de derecha, de que ahora lo utilizan a un militar. Un día salió la ministra del turbante, otros días sacan otro tipo de bolseros echándole la culpa a Evo, que hay bloqueos, que va a haber bloqueos, que van a acercar el país, que no va a llegar el combustible por culpa de Evo. No, la situación está cada vez más clara. Es decir, el gobierno tiene que pagar deudas a los proveedores de combustible y no tiene cómo honrar esos compromisos. Tiene que presentar un esquema de swap para honrar los compromisos con Rusia y no tiene cómo formular, siquiera esa ecuación. Tiene que pagar los servicios de amortización de la deuda y los intereses y no tiene cómo honrar. Es decir, nos preocupa. Nos preocupa porque el gobierno está en una situación realmente calamitosa. Se le han acabado las ideas y ahora una y otra vez recurre a desviar la agenda mediática. Pero bueno, así como un militarón de gorila en el pasado recordará al pueblo boliviano, nos decía nuestro compañero asambleísta, Johnny Ceballos, nos amenazaba un gorila diciendo deben andar con su testamento bajo el brazo. Hoy día resulta que un soldado sale amenazando y dice que no van a permitir que Evo Morales sea presidente, delibera, toma un posesionamiento político, cobardemente respaldado por las armas. Quiere hacer política este soldado, quítese su uniforme después de sus armas y haga política, no sea cobarde. Sólo los cobardes se ponen un uniforme manchan, un sagrado y uniforme de una institución patriota, amparados en las armas, amenazan, insube con la detención de Evo Morales. Dice que lo va a detener a Evo Morales. El pueblo boliviano y la comunidad internacional deben saber que el general, el que está a cargo del ejército, a cargo digo porque habría que ser una auditoría de los requisitos de su nombramiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que el último de la promoción sea el general ahora, impuesto por el gobierno? ¿No? Que sepa la comunidad internacional y vamos a hacer llegar ese video a todos los organismos internacionales en los siguientes minutos, advirtiendo que el señor Zúñiga, así como en el pasado, Arce Gómez, dijo que los bolivianos y bolivianas andemos con nuestro testamento bajo el brazo, ha amenazado a Evo Morales y a todos quienes, con una profundidad convicción patriótica, defendemos el proceso de cambio. Además ha insultado la memoria de Gualberto Villarreal, de Germán Busch, de Juan José Flores, ha insultado su memoria. Tiene que saber este soldado, por lo visto, cuando sale a hablar uno se da cuenta de sus escasos conocimientos, ¿no? Eso explica también que haya sido el último de su promoción. Tiene que saber este soldado que Gualberto Villarreal fue asesinado por la rosa minero feudal por haber prohibido y erradicado y expulsado la servidumbre indígena en el Congreso indígena. Esa fue la venganza de la rosca. Y este militar sale a amenazar y decir que los indígenas son objeto de manipulación que pueden ser utilizados con cualquier charla demagógica insultando la inteligencia del pueblo Boliviano. Además dice que ellos si quieren van a detener a Evo Morales, pero no van a permitir que sea presidente soldado. Vaya a amenazar a su abuela, no a Evo Morales ni a más.